Muy buenas gente y sed bienvenidos a Eurotrack Simulator 2 Y aquí estamos chicos, estamos en Badajoz Estamos en otra fábrica, en otra zona de Badajoz Recordad que en el capítulo anterior lo dejamos en un hipermercado Y en este caso tenemos que ir de nuevo a Ciudad Real Tenemos que llevar 9 toneladas de vinagre No hay ningún problema chicos para estas cosas Pero lo bueno es que vamos a ir por Carretera Nacional Por eso he pillado esta ruta hacia Ciudad Real Ya sabéis que no me gusta, intentamos no repetir ciudades Pero por lo menos para pillar buena Carretera Nacional Será un tramo de autopista y el resto Carretera Nacional Chicos, son 350 kilómetros Tenemos 5 horas y 9 minutos Tenemos que entregarlo en 17 horas Así que nos dará tiempo, tenemos que descansar Tenemos que echar también combustible al camión No sé si llegaremos Pero bueno, venga pues vámonos ya cuanto antes mejor ¿Verdad? Para nuestro destino Vamos a ver si nos abre aquí Paquito La barrera Venga Y vamos a ir mirando Que no venga nadie Vale No viene nadie Así que perfecto Bueno Y esta es otra zona Como digo De Badajoz Está a unos 50 kilómetros más o menos ¿Vale? De donde lo dejamos en el capítulo anterior Así que bueno Tiene que venir hasta aquí Pero Yo creo que Valdrá la pena chicos Rotondas por aquí Rotondas por allá Bueno En este saldremos In the night Aunque seguramente lleguemos De buena mañana ¿Vale? Porque tendremos que hacer un pequeño descanso Ya sabéis Está ahí Ahí El tacógrafo Que Que sí que no Que luego nos lo pide la Guardia Civil de Tráfico Y nos la lían Parda Pardísima Chicos Pero bueno Hay una gasolinera A medio camino Más o menos Así que yo creo que Podremos hacer ahí el descanso Tranquilamente Creo que no hay otra gasolinera antes Ni área de descanso Pero bueno Espero que Podamos Podamos Venga Por cierto En esta rotonda No sé si fue en esta Justo la otra Hubo un atasco Cuando venía para acá Y el propio juego Fue el El que lo corrigió Había un autobús Y un camión Que querían ir Al mismo sitio Uno por un En un carril Y otro en otro Esta es la vieja nacional 5 Y Al cabo de un ratito El juego Dijo Ostras Aquí no paso Así que el autobús Tiró un poco para atrás Y el camión pudo Librarse Y pudo Ir a su A su salida Y la verdad Es que eso Mola bastante Que lo haga Porque por lo menos Dices Ostras El juego parece que Uypa Cuidado Que entiende Y eso es de De agradecer Vamos a ver con ese Autobús Que no tiene pinta De frenar Ya te he dicho yo No tenía pinta De De querer frenar Pero bueno Madrid Cogemos la autovía Y nos ponemos en marcha Se nota Que son solo Siete toneladas Aquí Nuestro camión Tiene potencia Para ello A ver si lo jubilamos Dentro de poco Tenemos 166.000 euros Y he pagado Los trabajadores Una pequeña multa Por exceso De velocidad También Por venir para acá Pero bueno Es lo que hay chicos Vale Ya estamos En la En la 5 Carretera De Madrid A Extremadura Y bueno Hasta allá Que vamos chicos 310 kilómetros Nos queda Y a ver Si podemos aguantar Si que No salte El tacógrafo Ni nada Por el estilo Y gasolina También Vamos a hacer Echar gasoil Porque el depósito Está ya En la Salamanca Mi querida Salamanca Ya iremos Seguramente El siguiente viaje Si es que Hay alguna Desde Ciudad Real Claro Obviamente Venga Proseguimos Nuestro Nuestro viaje También comentaros Que Pasaré Por todas Las capitales Por todos Los pueblos Vale De España Todas las capitales Y localidades Que haya En el juego Vale Por eso No os preocupéis Haremos Parada En todas Así que Vamos a ir Metiéndonos Por aquí A la derecha Así que Por eso No os preocupéis Chicos Que además Me interesa Ir por todos Los lados Mérida Salamanca Por la 66 La autovía Por la que Vinimos Ayer Bueno Ayer En el capítulo Anterior Para mí El mismo día Vamos Estoy grabando De seguido Del capítulo Anterior Así que Vamos a Cambiarnos De carril Esto se cierra Ya empiezo A tener sueñito Pero bueno Es lo que hay Chicos Se ve bastante Bien a la distancia Ilumina bastante Bien mis faros No había puesto Todavía Nunca las largas Aquí Más que nada Para no putear A los que vengan De frente Tampoco es plan De dejar ciegos A los que vienen Delante Y bueno La verdad Es que Está bastante bien Gráficamente Y Con el decorado Si que parece Que está Sin cartelas Españolas No solo Por los carteles Obviamente Pero si que Si que si Mira Ahí está La salida La nacional 420 Creo que es Hacia Ciudad Real Así que Nos vamos Para allá Lo que si He notado Es que no tiene Las Ostras Menos mal Menos mal Pero está la autopista Cortada Ostras Espera Espera Que lo que está cortado Es Esto Vamos a ver Madre mía Ya la tenemos liada Ha habido una opción Seguramente Vaya 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 Tenemos que dar la vuelta En algún sitio Madre mía Eso Por ejemplo Me gusta Porque le da un poco De De dinamismo Al juego De realismo También Obviamente Porque al final De esas cosas Ocurren Realmente Degraciadamente Hay asientes de tráfico Y Que el juego Lo ponga Pues oye Es como en Fairbush Que hay pues Cierres Hacientes de tráfico Creo que no Pero si que Cierres de De carretera Y demás Por obras Y lo que Y lo que quieras Pero Yo Es de agradecer Las cosas como son Para aquí tenemos La salida Lo único Que no hay una zona De descanso Nos va a quitar esto Más horas Que la leche Pero bueno Que le vamos a hacer Chicos Que le vamos a hacer Miajadas Y Cáceres Vamos a reducir Velocidad Ostras Me he pasado Reduciendo velocidad Y nada Lo malo del juego Es que no te dejes dormir En cualquier lado Realmente luego Tú te puedes Dormir Donde quieras Mientras no molestes Vamos a ir con cuidado Así Con mucho Cuidadito Despacito No hay prisa Que venga por detrás Que se joribie Y que me espere Vale Que soy un camión Vale Perfecto Ya por ejemplo Por aquí Podría de Podría de haber dejado Eso abierto Bueno en fin Bueno Pues vamos a Aquí a complementar El cambio De sentido Como bota El camión Ineos Ahí Perfecto Venga Con cuidadito 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 Que se lleva Para Cáceres Y ya no Yo me voy A Mérida Badajoz Volvemos Para donde hemos salido Bueno Ya empieza A ser considerable Nos estamos Durmiendo Pero Es lo que hay Chicos Es lo que hay Esto me va a retrasar Bastante Pero bueno Ahora seguro Que pasamos Y ya no hay Ningún vehículo De la Benemérita Ni del accidente Ya verás Pero bueno Oye Es lo que hay Cosas ocurren Pues Ocurren Chicos Es inevitable Solo que a mi Me pasa siempre Bueno en fin Vamos a Ya A coger La carretera Nacional Vale Y nos vamos Ya para Para nuestro destino Para Ciudad Real A ver si podemos descansar Y sobre todo echar petróleo Al camión Nacional 430 Mira Yo pensaba que 420 Y no Y sigue estando La guardia civil De tráfico Ese accidente Vale Seguimos Ahí Si nos está cerrando Los ojines ¿Eh? Chiquis Bueno Esperemos Esperemos No tener Ningún accidente Ni que nos quedemos Dormidos Ojo Importante Así 70 ya Perfecto Venga Pues ya Todo este Tramo Que quedan 240 kilómetros Ya es todo Completamente De carretera nacional Vale Así que Lo que no se necesitará Desdoblada Creo que no No me ha parecido Verla desdoblada Efectivamente No está desdoblada Así que Guay Del Paraguay Chicos 70 Bueno Intentaremos Intentaremos Y a ver Si encontramos Ya cuanto antes Un área De Descanso Chicos Porque Madre mía Vale Esto ya es a 80 Santa no sé qué No me ha dado tiempo a leer Vamos a reducir a 50 Que estamos empoblados Aunque la reducción Debería haber sido antes Donde está la placa De la ciudad El límite de poblado Siempre es a 50 Pero bueno Es lo que hay Bueno Supongo que será Eh Ahí está Vale Gasolinera De Repsol Chicos Así que Vamos a Ver si podemos Descansar aquí Vale Es gasolinera Pero no sé Si está marcado Como zona de descanso Esperaos un segundo Vale Es un poco más adelante Chicos Así que nada Nos vamos A ver si No Nos matamos Ni nada Por el estilo Vale Es un poco más adelante Pensaba que Sería Ahí Que me parecía raro Porque solía Venía marcado en el mapa Pero bueno Venga Nos vamos ya Límite Fin de todas Limitaciones 80 en nacionales Teorías A 90 también Los camiones Creo Pero bueno Tenemos rotonda Eh Para no variar Para Madrid Como no Ahí estamos Mega rotonda Ahí Cuidadito Está guapa Esta rotonda Eh Grandota Bueno Supongo que Pasará por encima De De alguna Autovía Venga Ahí seguimos Medios Opas Chicos Bueno No os preocupéis Que está aquí Cerquita Vale Así que Tenemos que parar Y tenemos Muy poco combustible Madre mía Se nos acumula En todo Ahí está Ahí está Ahí está Chicos Ahí está Gasolinero Gasolinero Ahí está Gasolinero De Repsol Pues nada A descansar Chicos Bueno Nos ha puesto Una multa Por no respetar Las cestas De descanso Aunque no estaba Por ahí La guardia civil Pero bueno Cosas del juego El logotipo este De Repsol Es un poco raro ¿Verdad? Vale El área de Para dormir Supongo que será esto Entiendo que por aquí A ver Si lo meto aquí Detrás de este Camión Ahí Vale Pues sí Es aquí A ver si es aquí Vale Creo que sí ¿No? Sí Apagamos luces Ya sobar Bueno Pues ya hemos sobado ¿Vale? Así que Arrancamos El camioneto Que te meto Y vamos a echarle Combustible Al camión Así que vamos a ir Para allá Esto Entiendo que no se puede hacer Pero Es que no queda otra Bueno si no A ver como metía yo El trailer Y tal y tal Y tal y cual Vamos a ver Vamos a ver Cuál es Mi Mi Este para repostar A ver que hace El del autobús Este es tonto El del autobús Es tonto Con perdón Pero Pero es tonto Vale Son los del final Claro Imagínate que me ponga A poner a los del final Me haría Pues nada Vamos a repostar Chicos A darle caña A gastar los dineros Bueno pues Como veis A 1,09 Y 1,151 Pavazos Que nos hemos Ventilado De De gasóleo Ya podría estar A ese precio Acá bueno Mi coche de gasolina El actual Que tengo ahora Antes era 1 diésel Ahí está la salida Vale Vamos a hacer el stop Por supuesto Ahí Voy a comprobar Venga Que no viene nadie Ahí está chicos Uepa Venga Proseguimos el viaje Que nos quedan Unos 181 kilómetros Mira Zorita Ahí creo que hay Una central nuclear Además ¿Cuánto nos queda Para entregar? 3 horas Chicos 3 horas Y estamos en 2 horas Vamos a entregarlo Muy muy justo Vale Pero lo vamos a lograr Chicos Lo vamos a lograr Vale Por supuesto Como si no Hay ningún problema Vamos a andar justito Pero bueno Hemos tenido que descansar Y echar combustible Chicos No hay otra A ver Nosotros tenemos Preferencia Así que Ya podemos ir frenando Y bueno Y bueno Pues ya veis De día Chicos Carretera nacional Trazado bastante guapo Todavía nos queda Ratito Yo creo que es de las nacionales Más largas Que están en el juego Seguramente igual Hay alguna Un poco más larga Pero bueno Es que como hay Cuatro Contadas Pero bueno Y es más divertido ¿No? Al final Quieres o no Conducir por una carretera nacional Tiene su 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 cosita Seguramente Los que Los camineros De Camioneros Prefieren autopista Porque mucho más seguro Mucho más rápido Y demás Pero Aquí por lo menos Para el juego Es divertido Chicos Vamos a Pasar un poco El límite de velocidad ¿Vale? Porque Si no No llegamos nunca Y Mi compañía Es que siempre Entregamos A tiempo Chicos Bueno Hay un buen viento Lateral Estaría guapo No sé si tendrá eso El Guadiana El que te empuje Mira que pedazo De viaducto Para una nacional Eso sí Sin arcen Ni de coña Ostras tú Ahí está El Guadiana Como digo Estaría guapo Que sintieses Que te empuja El viento Así Tienes que estar Rectificando Molaría Porque ahí vemos Los banderolos ¿Vale? Y tal Pues Joder Eso quieras o no Mala que te cagas Esto de limitación A 80 Los caminos En Fuera de Por nacionales Creo que no Creo que son 90 También Pero bueno Venga Proseguimos Chicos Proseguimos Y si notan Los cambios De asfalto Igual Incluso Hemos cambiado De provincia Muchas veces En carreteras Nacionales Carreteras Comarcales O Que pasan De una provincia A otra Si la otra provincia No la ha asfaltado Y demás Se nota Mogollón Justo en el límite De la provincia Es una auténtica Pasada Chicos Cuando Cuando ocurre eso Ves que La carretera Está Uy Mira Aguario Está muy Muy bien asfaltada ¿No? Y llegas al otro lado A la otra provincia Y no está asfaltada O tiene el asfalto Más viejo Y tal ¿No? Pero bueno Cosillas que ocurren Al final Cada comunidad autónoma Responsable de No de las nacionales Del plan general ¿Vale? De De la red General de interés O de la red De interés General del estado ¿Vale? La rige Pero si de las carreteras Pues que no están Dentra de ellos Mira ellos Ha perdido Carga Lo que sea Y demás Claro Al final Son las comunidades Autónomas O las provincias Las que se encargan De ello Y algunas Pues pasan De Dicen pa' qué Y bueno Pues es lo que hay Bueno Por lo menos No sé Cuatro curvitas Ahí Un poquito Pues oye Le da gustillo Le da gracia Alimento este Y mola Quieras o no Yo creo que deberían De poner más 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 Creo que tengo detrás A la guardia civil Así que vamos a ir con ojo Ojo Ojito No Se ha detenido Tenemos prioridad Nos lo marca La señal Así que Bueno pues Típicos pueblos O localidades Por las que pasa Una carretera nacional Que es un mogollón de estrecha En algunos sitios Incluso más estrecha Todavía que esto En el que ha crecido Pues a raíz De esa carretera Y se han expandido Por ahí Y la verdad es que Tienen ese gustito De pueblo de interior De España Y mola Mola mucho chicos Mola mogollón Esto es lo que mola De juego Que traigan estas cosas Que pongan esto Más deberían de poner Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer chicos? Ya os digo Yo pasaré por todas Las ciudades Y si es posible También Por supuesto Por todas las carreteras Aquellas carreteras nacionales Que Podamos usar Obviamente Tiene que Pues coincidir Que Podamos entregar Hacer una entrega Para allí Claro Si no Pues yo me diga esto Ahí vamos Con cuidado Con tranquilidad chicos Otro Otra población Ah no Es Ciudad Real Si Está marcando ahí Ciudad Real Chicos Bueno pues ya estamos llegando A Ciudad Real Nos quedan 50 kilómetros Hasta nuestro Hasta la entidad Empresa de destino Pero bueno O no Esto no Igual no es Ciudad Real Pues si 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 Es Ciudad Real Vamos a reducir a 50 Que estamos empoblado Aunque el GPS Pues nos diga que podemos ir a 80 Pero Como comprenderéis 80 a 80 en una ciudad Y ahora que nos han reducido a 30 Pues ya me dirás tú Venga Ahí vamos Ciudad Real Ciudad Real Hemos llegado Ciudad Real Tariro 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 Venga Perfecto Salimos Las tablas de daimiel Puerto lleno Pero bueno Nosotros Seguimos por aquí Chicos El cliente Aguarda la entrega Asegúrate de llegar a tiempo Vamos a ver Si nos quedan dos horas todavía Ay Tío más pesado Iba a decir el camión del butano Pero no Pequeño cisterna Sería guapo Que hubiesen puesto El mítico camión butanero El camión del butano Porque eso es muy típico Aquí en España Vamos a ver Yo creo que 60 Es demasiado Para esta curva Bueno pues igual no Venga Aquí nos quedan Solo 26 kilómetros Chicos Entiendo que tendré Que irme por aquí Si Se cierra El carril Larir Orarare Mira ahí está La guardia civil Que acaba de pillar A un incauto conductor Todo enchufado Seguro Lo que no tiene Son bandas sonoras Y eso En las autopistas Tienen Todas Si no todas Casi todas Al cien por cien Las bandas sonoras Típicas En las líneas divisorias De la calzada Pero bueno En fin Cosas del De juego Mira pues igual Aquí no hemos estado No sé Ciudad real Ahí Mira a la derecha No No me suena Que hayamos estado Por aquí Venga Las vías Del tren El chucuchu Miguel Turra Venga Lo metemos aquí A la izquierda Parece una zona De un polígono industrial Eso sí Con chalés Y demás ¿No? Bueno Está bien Mira sí Aquí está APP Parece la tienda Esta de App Informática No sé si Seguirá abierta Esa No me suena Creo que ya no Venga Estamos ya Al ladito Chicos El cliente Nos espera El cliente Nos quiere Aquí es Así que Llegamos Marcando Y aquí hemos llegado Chicos Ya estamos En destino En APP Landia Ahí está Míralo Ahí está El cliente Mira Qué impaciente Está Tío ese Que eroso Ahí está Bueno Pero hermano Y vamos a preguntarle Dónde quiere que se lo deje Ahí quiere que se lo deje Pues ahí te lo dejo También te podías saber Bájete Que es cuesta Vale Iba a decir Subido en esa rampita No No quiere aquí abajo Vale Pues ahí está caballero Ahí te dejo el trailer La tractora Me la llevo Pero aquí te dejo el trailer Ala Majete Ahí estamos Freo en mano Paramos motor Y descargamos El camión Excelente Chicos Hemos tardado Hemos ajustado Mucho los tiempos Pero Lo hemos conseguido Lo hemos entregado En tiempo y en hora Así que nada Vamos a ir dejando Este otro Capitulillo Por aquí Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo Hasta un próximo capítulo Gracias por ver el video